¡Lunes 14 de mayo del año 2012! Frente a la enorme problemática delictiva que tenemos en el país, un movimiento de protesta frente a la torre ejecutiva donde se encuentra la propia presidencia de la República. Miles de personas se están manifestando. ¡Uruguay! 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 Siento de presiones que reflejan un estado de cosas que ya no se soportan más. ¡Uruguay! 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 ¡ Estamos, lamentablemente, recibiendo prácticamente la muerte de un ciudadano en forma diaria. Una situación que ya no se soporta más. Este es un acto que ha sido convocado por las redes sociales. Es un acto pacífico. Un acto que surge en forma espontánea por parte de los ciudadanos que no están dispuestos a soportar que este estado de situación se prolongue en el tiempo. Y como rezan los cantos, en efecto, si el pueblo unido jamás será vencido, llevan los orientales honestos de mi país.